Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Pablo, firmo como H, soy originario de Quito, Ecuador, nací en la provincia de Saruma, me dedico a intervenir en el espacio público desde hace casi 10 años, hace unos meses me licencié en artes plásticas y ahora estoy en Bogotá para traer la exposición Pictoglifos junto con David Quinteros. La exposición busca cuestionar el uso del espacio público y nuestra forma de relacionarnos con él, el cómo nosotros conservamos una pulsión primaria o primitiva por utilizar el espacio público para circular nuestros contenidos, ya sean ideas, propuestas artísticas, ofertas de negocios o una propaganda o una publicidad. Lo que busco cuestionar es hasta dónde podemos llegar a utilizar el espacio y cómo lo utilizamos. El origen de la vida siempre estuvo cerca al agua o a los ríos. En el tiempo de nuestros ancestros no existía el espacio público o privado, existía el espacio común, una cueva, unas piedras alrededor de un río, una playa cerca donde lavaban o cocinaban. Ellos hacían, justo en estos lugares en donde ellos hacían los primeros artes rupestres, en piedras cerca de ríos donde ellos habitaban o en cuevas en donde ellos se resguardaban. Entonces yo siento que utilizar el espacio público para circular los contenidos que ellos tenían es similar a la práctica que tenemos los grafiteros, que buscamos espacios visibles, con tránsito, con durabilidad y creo que nos conectamos a través de este impulso que tenemos por trascender por medio de una impronta, por medio de una marca, una huella, un desbaste, un desgaste. Los invito a que vengan un rato al museo, se den una vuelta, hay un par de exposiciones, está la de Pitoglifos, también está una línea de polvo que está súper recomendada y pues les recomiendo que vengan a aprovechar de este espacio que es arquitectónicamente increíble. Me pueden seguir en HHTM en Instagram o pueden revisar mi página web en hvallejo.com y pueden tener más información.